Un día completo de curso es suficiente para aprender a controlar el coche ante las situaciones de mayor riesgo. Aquí te das cuenta que cuando intentas hacer una curva un poquito cerrada o maniobrar en una situación un poquito complicada, que es realmente imposible si no llevas una buena conducción y una buena posición de volante. Pues yo dejo resbalar las manos del volante mucho y me ha dicho que eso hay que corregir. Se nota y se te están explicando lo que haces mal, cómo mejorar, y bueno, se ve. Parte ya de una vuelta a otra ya ves también tu propio progreso. Y es que de las autoescuelas parece que se sale con demasiadas carencias. Ese tipo de conocimientos luego no te permiten resolver situaciones de pérdidas de control del coche o de frenadas en circunstancias extremas de peligro o conducción en situaciones muy adversas tipo lluvia, nieve. Una situación que cuando el giro es muy cerrado llegan a un cruce de manos como lo que estoy haciendo ahora y no tienen más capacidad de giro, que hay una serie de movimientos que dan continuidad y rapidez al giro de volante, que es cruzar la mano por encima de la otra como estoy haciendo ya ahora, y que permite tener la mayor capacidad de giro en el menor tiempo posible con la mayor precisión que se pueda. Es fundamental focalizar la vista lo más lejos posible del coche con un campo de visión largo, amplio y profundo para no perder detalle de la carretera y anticiparse a cualquier contratiempo.